¡Hey! ¿Qué onda camaradas? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Estamos en un nuevo capítulo de ART chicos y esta vez les voy a enseñar a hacer una mesa de químicas. ¿Qué es una mesa de químicas? Es como un mortero perro mejorado. Tiene 33% más o menos de beneficio más que el mortero. Ahora no les voy a decir esto todo hablado, se los voy a hacer claro que sí. Entonces que lo primero que tenemos que hacer es irnos a los Engrams. Y nos tenemos que ir hasta el nivel 80 y garras. Así que sí chicos, esto lo van a hacer únicamente cuando ustedes ya sean nivel alto. Entonces la buscamos nivel 82 chicos. Aquí tenemos la mesa de química que únicamente se puede hacer en el fabricator. Vamos a necesitar bastantitos materiales, muy variados la verdad. Entonces vamos a necesitar 250 de cemento, 250 de cristal, 250 electrónicos, 250 lingotes de metal, 250 polímeros y 100 de spunk powder o fósforo en español. Entonces lo que van a hacer es desbloquearla, se salen de aquí y así es chicos. Tienen que tener gasolina para encender el fabricator. En este caso yo ya tengo. Muy bien la pasamos y la metemos al fabricator. Voy a ver si ya tengo todo. Vamos a buscar la carpeta en la que está. Ok, en este caso la carpeta viene siendo estructuras y luego crafting. Y aquí la vamos a encontrar, la mesa de químicas. Me falta cristal, me falta electrónicos y me falta fósforo. Entonces ahorita regreso chicos. Muy bien, ya tengo todo. Ahora le damos encender chicos y nos metemos a la carpeta de estructuras, a crafting me parece así. Y aquí tenemos la mesa de químicas. Ya solamente le damos a hacer. Ya una vez que tenemos todos los materiales, esperemos a que se haga. Y ahora sí chicos, creo que se viene la demostración de la destrucción. Desde eso vamos a apagarla para que no se escuche mucho ruido. Y creo que voy a tener que destruir todo esto. Lamentable, ya los vacié chicos. Para que ustedes también sepan. Todos los morteros vacíenlos. Y bueno, si los quieren destruir o si los quieren dejar por ahí. Pero de todas maneras ya no sirve locos. Entonces adiós, pobres morteros, pobrecitos. Entonces lo que voy a hacer es colocarme esta en donde sea, aquí abajo. Y pum, vamos a colocarla más o menos en donde estaba esa mesa. Más o menos tiene el mismo tamaño, parecido. A ver ahí, ¿qué tal quedó? Vengo por aquí, vengo por aquí sin batallar. Muy bien, me parece que todo está perfecto. Muy bien, ¿cómo funciona la mesa de química chicos? Pues van a tener que conectarla a un generador. Como pueden ver ya está conectada. Si no saben, se los voy a enseñar rapidísimo. Aquí está el generador. Yo lo tengo de este lado. Listo, ya tenemos electricidad. Pero también chicos, vamos a necesitarle meter gasolina. Así es. En este caso ya le metí aquí la gasolina. Y lo ya le pican a encender en esta parte. Oigan, ahí. Bueno, creo... Sí, creo que la prendí ahí. Bueno, es que le vamos a hacer un ruidito y luego se queda totalmente silenciado. Entonces, metí bastantes berries y metí bastantes carnes echadas a perder. Para ver si es verdad la eficiencia. Con esa no sé cuánto vamos a obtener. Pero igual vamos a darle. Y bueno, podemos hacerlo. Nos hizo 39. Entonces, ahora voy a meter otras cosas. Solamente para que vean que sí se pueden hacer todas las cosas que están en el mortero. Que solamente es como un mortero mejorado. Bueno, voy a necesitar silex. Y voy a necesitar piedra. Eso es verdad. Vamos a ver. Vamos a meter silex. Y piedra en este caso no tengo. Pero déjenme voy consigo y regreso. ¡Nice! Aquí tengo. Tengo en la herrería bastantito silex. Entonces, que ajo me suja. Déjenme lo paso para allá. Solamente para el experimento de hacer fósforo. Aquí tenemos fósforo. Sururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Se volvió loca, está súper bueno Bueno, ahora vamos a necesitar Silex y carbón Para hacer eso Se supone que por cada 100 de carbón En el mortero te das 100 de De pólvora me parece Algo así, pero en este caso nos va a dar 150, veamos Si es verdad, en este caso Nos tendríamos 300, si, si, vamos a darle A ver si es cierto eso Va moviendo, va moviendo, va muy bien hasta ahorita Va muy bien hasta ahorita Vaya, vaya Dios mío, si, si, al parecer la va a lograr La logró chicos, que eficiencia Bueno, no sé si es tanta la eficiencia Porque bueno, aquí tienes que utilizar Gasolina y el generador y o sea Muchas cosas, bueno aquí en la mesa química chicos Vamos a poder hacer algunas otras cosas Que no se pueden hacer en el mortero Como es este mutagel y esta otra cosa Que en realidad no sé cómo se hacen estas dos Pero bueno, también vamos a poder hacer Uno que es como sustrato absorbente Y este tampoco se hace en el mortero Vamos a necesitar perlas negras Aceite y savia En este caso, pero también podemos hacer todo, todo lo que se puede hacer en el mortero Con una eficiencia que me parece a mí Que es del 33%, no lo sé chicos Pero bueno, podemos hacer eso y más Entonces, bueno, espero que cuando lleguen al nivel 82 Les gusta hacerse la mesa química Porque la verdad, aunque cuesta Está bastante chula Y haces todo muchísimo más rápido Aparte de que el mortero tiene muy poquitos slots para meter cosas Y en esta puedes meter bastante, bastantes cosas Y todo lo haces en uno mismo Porque en los morteros por lo regular necesitas tres Para hacer un proceso en otro y en otro Debido a la poca cantidad de espacios que tienes Y puedes hacerlo más rápido, ¿verdad? Pero en este caso, aquí no lo necesitas eso Aquí haces todo mucho, muy rápido Entonces pues nada, ya espero que les haya gustado Por favor denle like, compartan, suscríbanse Y que hayan aprendido a usar la mesa química Entonces ahora sí, nos despedimos con un tremendo Adiós